La quinta jornada de la Liga Femenina Endesa no sigue dejando al Perfumerías Avenida y al Espar City Live Girona líderes de la competición. Las azulonas sumaron una nueva victoria en un partidazo contra el Valencia Basket que se resolvió en los últimos minutos de juego, mientras el Girona derrotó a domicilio al RPK Araski. Importante victoria también para el Ointec Guernica que recibió al Cadilaseu y con la que escala el tercer puesto de la clasificación. Primer triunfo de la temporada para el IDK Guipúzcoa y sigue sin poder estrenarse el embutido Spajariel Benvibre. El Cobirán Granada es el nuevo líder de la Liga Leboro tras una cuarta jornada que ha dejado a la competición sin equipos invictos. Tenían la oportunidad de hacerlo el Carramimbre Valladolid y el Ourense Baloncesto pero no pudieron con el Bide Travel Brand y el Chocolate Estrapa Palencia respectivamente. Una jornada que sigue subrayando la igualdad imperante que existe en la competición y que ha dejado a la Fanión Almanza, al Real Canoe y al Peixe Galego como únicos equipos que todavía no conocen la victoria. El Celta Zorca sigue sin dar opción a sus perseguidores y se mantiene en la primera posición del Grupo A pero con el Ibai Zabal haciéndole sombra tras protagonizar un duelo estelar contra el Real Canoe. Duelo que se apuntaron las vascas en los últimos instantes. En el Grupo B la tercera jornada ha dejado un cambio de liderato que ahora ocupa Osses Construcción Ardoi tras derrotar al Barça. Este grupo cuenta con otro líder invicto en Lima-Horta Barcelona, condición que ha perdido el Snats Femini San Adrián. El básquet Girona se hace más fuerte en la conferencia este tras la sexta jornada de la competición. En la conferencia oeste tampoco falló el Juaristi, aunque sí sufrió para mantener su condición de líder en la complicada salida a pista del CB Morón, un liderato que ha conseguido fortalecer tras la derrota del Tizona en Algeciras, lo que ha permitido al Estela Cantabria escalar hasta la segunda posición.